Kosei Murata viaja por amor. Hombres y mujeres. Church y Denast. Por fin una noche loca. Unos amigos de Nelson han organizado una fiesta y también han invitado a Victoria, a Grit y a Kosei. La fiesta en una casa con jardín en San Cugat, un pueblo cerca de Barcelona. Cuando llegan ya hay más de 50 personas. El ambiente es estupendo. Buena música, buena comida, mucha bebida, mucha gente y además todo el mundo está muy animado. Nelson es el rey de la fiesta porque saben bailar muy bien y les enseña a todos cómo se baila la samba. Todos están encantados. Una chica guapísima se acerca a Nelson y le dice ¿Me enseñas a bailar el tango? Eso es un poco difícil porque el tango se baila en Argentina y yo soy brasileño. Bueno, no importa, ¿bailas conmigo? Y Nelson acepta sin ningún problema. Kosei también tiene mucho éxito y baila todo el tiempo con chicas diferentes. Una buena excusa para practicar el español y olvidar a Mónica. Pero ninguna chica le gusta tanto como a ella. Mónica siempre Mónica. Cuando termina la fiesta, vuelven a casa y se quedan en el salón hablando un rato. Ha sido una noche estupenda, dice Kosei. He bailado con muchas chicas. He hablado con ellas y me he divertido. Pero ninguna me ha gustado tanto como Mónica. Lo que pasa, Kosei, es que sigues enamorado de ella y todavía no la has olvidado. Sí, pero es muy difícil olvidarla a alguien si no sabes qué ha pasado. Es horrible que te dejen y no te digan por qué. A mí también me parece horrible y sobre todo muy injusto. En estos casos lo mejor es hablar. Sí, pero yo creo que quizás Mónica tiene vergüenza y no sabe cómo explicárselo a Kosei. Kosei ha venido a Barcelona por ella. ¿Cómo le va a decir ahora que ya no quiere estar con él? No sé, no lo entiendo. Es que las mujeres son muy raras. ¿Raras? ¿Nosotras? Dice muy enfadada Grit. Vosotros sí que sois raros. Es dificilísimo entenderlos. Y yo creo que los hombres sois extraterrestres. Seres de otro planeta. Yo pienso que estás exagerando, Grit. Le dice Victoria. A mí me parece que muchas veces pensamos que somos iguales. Y ese es el problema. Porque en realidad, por la educación, por una historia o por ADN, somos diferentes, pero no completamente diferentes. Yo creo que nos podemos entender y, de hecho, nos entendemos. Lo que ha dicho Nelson es un ejemplo que no nos entendamos. Estamos hablando de Mónica. Y de repente dice que todas las mujeres somos raras. Pues a mí me parece una tontería que digas que somos extraterrestres. Yo he hecho una broma. ¿No te gustan las bromas? No, no me gustan. Y menos las bromas machistas. Lo siento, perdona. Ni una broma más. Lo que sí es raro es lo de Mónica. Yo soy un buen hombre. Me enamoro, dejo mi trabajo, vengo a vivir con ella y cuando llego no está. Es muy injusto. Totalmente injusto. La verdad, Kosei, es que eres un hombre excepcional. Le dice Victoria abrazándolo. Pero quizá Mónica ha tenido algún problema. Un problema que no sabemos. Y que puede explicar todo este lío. Bueno, pero la realidad es que aunque Kosei ha dejado su trabajo y ha venido aquí, Mónica no ha aparecido y no le ha dicho ninguna explicación. Y por eso, lo que tiene que hacer Kosei es olvidarla. Olvidarla de una vez. Yo intento olvidarla. ¿Ah, sí? A ver, ¿le has pedido el teléfono a alguna de esas chicas con las que has bailado esta noche? Pues no. ¿No has pedido ni un teléfono? No, ni uno. ¿Y tampoco el email? Tampoco. Kosei. Kosei, esto no puede ser. Pero si tú tampoco tienes novia, Nelson. Tampoco. pero estoy tranquilo. Conozco a muchas chicas, salgo bastante, digo, no tengo problemas. A mí me parece que todos los problemas empiezan cuando te enamoras. Estás todo el día pensando en la misma persona y ya no ves a nadie más. Solo te interesa ver a esta persona. Aunque no sé si a los hombres le pasa lo mismo. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Pero a mí me parece que enamorarse es fantástico. Estás de buen humor, tienes ganas de hacer cosas. Pues a mí me parece que enamorarse es una enfermedad. Te vuelves tonto. Eres una persona normal. Te enamoras y empiezas a parecer un idiota. Aquí tenemos a un hombre romántico y a una mujer escéptica. Bueno, queridos, como me parece que no vamos a llegar a ninguna conclusión esta noche. Me voy a la cama. Buenas noches a todos. Les dice Victoria mientras se va a su dormitorio. Creo que Victoria tiene razón. Yo también me voy a dormir. Hasta mañana. Se despide. Grit. Una vez solo escosé y le pregunta a Nelson. Nelson, dime la verdad. ¿Tú crees que soy un poco tonto? No, no creo que seas tonto, pero creo que estás obsesionado, ya que sé que es muy difícil aceptar lo que te está pasando. sí, es muy difícil, difícilísimo. Sí, de acuerdo, pero ahora estás en un país nuevo, en una ciudad nueva, estás conociendo a mucha gente y no puedes pensar solo en Mónica. no pienso solo en ella. José, por favor, miras el móvil continuamente. Te pasas el día abriendo el correo electrónico para ver si te ha escrito. No miras a ninguna otra mujer. Yo pienso que tienes que aprovechar la vida en Barcelona. Es verdad, lo que te ha pasado es horrible, pero tienes que seguir viviendo sin pensar en ella. Lo que ha pasado es extraño, muy extraño, pero no es el fin del mundo. Tienes razón. Y esta semana vas a salir todas las noches con mis amigos y con tus compañeros de español. Sí, tienes razón. Con ya, chau chau chau. ¿Qué es la noche? No se olviden de suscribirse a la noche. Nos vemos pronto. Y por supuesto, si te ha gustado esta parte, dejame un comentario o un like.